Sí, efectivamente, el día sábado 13 de julio se llevó a cabo la campaña de recolección de elementos electrónicos en desuso y bueno, el balance que hacemos nosotros es altamente positivo, era lo que esperábamos por otra parte porque mucha gente nos manifestaba su intención de poder darle un destino final a este tipo de elementos tan complicados de maniobrar y no estábamos encontrando esta solución. Cuando esta solución apareció la tomamos inmediatamente y bueno, la cantidad de elementos que se obtuvieron fue muy importante. Prácticamente se completó un camión, que es el camión municipal que tiene 26 metros cúbicos. Como ustedes pueden ver en las imágenes, se completó absolutamente. Bueno, y eso a nosotros nos pone contentos porque toda esa basura de alguna forma u otra alguna vez iba a terminar en el depósito municipal o en el vertedero municipal, cosa que era lo que nosotros pretendíamos evitar. Así que, importante, importante por la colaboración de la gente, porque la gente se arrimó masivamente a colaborar. Hubo muchas empresas que tenían una gran cantidad de productos acopiados o guardados para darle un destino que inmediatamente aceptaron la propuesta y se decidieron colaborar. Y también es importante la cantidad de gente que, digamos, de parte del municipio vino a trabajar en esto. Es decir, logramos un trabajo de 20, 30 personas que en forma, digamos que por turnos, vinieron a colaborar, lo cual no hizo tan pesado el trabajo, pero que era necesario porque, si bien era muy fácil poner las cosas sobre el camión, había que hacer todo un trabajo previo de identificar el producto, el número de serie, la marca, el modelo, que es una tarea que lleva tiempo y es complicada. Así que a todos ellos les queremos dar un agradecimiento muy importante. Roberto, este camión que partió el sábado, ¿ya llegó a destino a la planta Progeas? Sí, sí, hoy a las 7 y media, hoy lunes a las 7 y media de la mañana, el camión ya tenía turno para hacer la descarga en Progeas. Nosotros hablamos hace 15 minutos con Leonardo Aymar. Bueno, todo ha sido exitoso, la descarga se hizo de forma muy rápida porque, además, este camión viaja para aquel sector a buscar piedras a las canteras para el mejoramiento de calle. Así que normalmente estos camiones viajaban vacíos a buscar piedras. Bueno, hoy tenemos esta posibilidad de que, digamos, compatibilizar este viaje para que lleven todos estos productos. Así que en una hora y media, me decía Leonardo, el camión se vació y siguió camino hacia San Agustín a buscar la piedra. Así que salió todo realmente muy, muy bien. Estamos muy contentos. ¿Qué dijo la gente de Progeas cuando recibió el material de Corral de Bustos? Bueno, ellos están muy conformes porque, digamos, para ellos también siempre es una incógnita la cantidad de productos que se, digamos, reciben. Y en la mayor cantidad, para ellos, digamos, también es beneficioso. Así que realmente están muy conformes por cómo se ha desarrollado el trabajo y por la cantidad y el volumen de elementos que enviamos de Corral de Bustos. Bueno, vamos a ver.